hola muy buenos días como amanecieron como están pues yo les cuento que bendito dios ya amanecimos por acá hoy es día miércoles 17 de febrero no 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 y 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 los blogs, los videos siguen siendo como antes todo es lo mismo la única diferencia que ustedes son como el marido como el marido que no estaban acostumbrados o acostumbradas a ver algo que Lupita Martínez hacía y ahora lo hace entonces bueno miren mi dedema ya está mirándose para atrás acabo de hacer ejercicio pero es lo mismo, nada ha cambiado solamente lo que ha cambiado pues es realmente que mi forma de hacer mis blogs es de que ya estoy un poco más ocupada pero todo es lo mismo ustedes saben que yo tengo a mi mamá tengo ahorita aquí a mi hijo, tengo a mi perrita y no por mi negocio yo desatiendo no, 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 estás mal no Luna, desatiendo mis cosas entonces imagínense yo ahorita tengo un entrenamiento de 90 días que ya va a empezar en cualquier momento me faltan dos minutos para arrancar pero yo trato de estar siempre con ustedes de darles lo mejor y quiero que ustedes pues me entiendan un poquito lo que yo les digo yo no desatiendo cuando fila llega siempre hay comida nunca lo he dejado de comer o sea, he dejado de siempre lleva su lonche siempre entonces me parto en mil y me encanta me encanta bloguear por eso hoy decidí agarrar el teléfono las veo en un rato mis hermosas me sentaré unas tres horas ya puse mis papas voy a hacer unas papas gorditas de papa tortitas de papa ya saqué mis camarones y bueno, las veo en un rato como en unas tres horas Ale, gracias por el apoyo mi nombre es Lupita Martínez si gustas ver los blogs anteriores por ahí está de producto de vida divina si quieres contactarme para hacer el negocio contactarme para el té divina café estoy a tus órdenes o igual si solamente entraste por ver mis blogs bienvenido y bienvenida nos vemos en tres horas ¡Gracias! 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 Aquí no me ayuda mucho la luz, chicas. Perdón. No sé si estén viéndome bien, pero a mí la luz no me... Ahorita está ayudándome. Esas ventanas casi siempre las tengo cerradas. Pero como que está entrando bonita la luz. Muchas veces no porque mi pared es oscura y no me ayuda mucho. Espero que... Yo no me maquillo. Tengo una chica que apenas conocí. Ahorita les cuento, déjenme traer algo Este, si aún no lo tienen Y les gustaría tenerlo en casita Se lo recomiendo al 100 Solo agitan un poquito Se llama liquid coal, oro líquido Lo dice todo, oro líquido Y solo es muy poquito Muy, de verdad, muy poquito Yo sí me pongo más de lo poquito Eh, miren, me puse bastantito Entonces nomás hago yo un, ya me puse mi crema Pero yo, en las noches ya no me pongo mi crema Me pongo solo el liquid coal Pero ahorita sí, porque me pongo la crema Y enseguida me pongo el liquid coal Ahorita les platico para qué es Y ya lo que me sobra, lo pongo en el cabello Ok, así, solamente Es muy poquito porque si se dan cuenta Eh, ahí está Ok, así es como se ve la botellita Liquid coal está de un buen tamaño más Casi de lo que viene siendo Y estoy, lo que es mi mano Eh, y como ustedes pudieron ver Es muy poquito Sale lo que se pone Este, tiene varios aceites Entre ellos está el aceite de la zanahoria El cual te ayuda a hidratar tu piel El cual también ha habido algunos testimonios De algunas personitas que sufren del eczema Y te lo pones y te ayuda Igual también ustedes saben que hay muchos tipos de herpes ¿Verdad? Esos herpes que de repente te dan por el cambio de De temperatura Porque de repente no te lavaste bien la boquita Porque de repente Tocaste, no sé, algo Y nunca falta la bacteria y el sistema inmunológico bajo Entonces Lo que tú haces Pones un poquito De lo que viene siendo el oro líquido En, si tienes el herpes labial Por ejemplo, cuando sale por acá O por acá O por acá O adentro Un fueguito Que le dice uno Pones unas gotitas De Liquid coal Y te lo pones Ya sea acá Ya sea acá Acá ¿Verdad? O para los bebés Que como les digo A veces tienes tu eczemita O las personas adultas O los granitos Y ya te pones así Fila lo usa mucho El de Fila no tiene Él en su Es que como es La verdad Yo como le digo a Fila Las cosas que a él le gustan Y lo necesita él mucho Por eso yo le dije Cómprate uno Y yo este Para mí Entonces Este es el que yo tengo aquí Conmigo Y Fila lo tiene en el baño ¿Por qué? Porque Fila es una de las personas Que su piel Aparte de que pues su piel Ustedes saben No es porque sea güero Ni blanco Pero pienso que sí También le afecta Un poquito más Él siempre ha sido De una piel Muy ¿Cómo se dice? Muy reseca Entonces Este Él en cuanto Termina de bañarse Luego Luego Lo primerititito Que él se pone Es su Liquid coal Entonces Este Pues sí chicas Se lo recomiendo Al mil Este Y estoy a sus órdenes Y bueno Ya andamos por aquí Nos vamos a poner Nuestros aretitos Y nos vamos al baile Bueno Fuera que al baile Nos vamos a ir a hacer La comida Pero antes Voy a doblar Mi ropa Ya la hago Mi ma Ya me la echo A lavar Más bien Yo la echo a lavar Y mi ma Me la echo a la secadora Porque como les digo Los miércoles Para mí Son días Súper ocupadísimos Pero como les vuelvo A repetir Tuve un mensaje Esta semana De una chica Que se llama Ana Desde España Ana Te mando un fuerte abrazo Te mando un fuerte Y caluroso Abrazo Desde la ciudad De Chicago Este Ella sabe Quién es Es Ana Desde España Me escribió Yo sé que hay varias chicas De España Que me siguen Y son muy 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 Ahora sí Que Este Perdón Me entró un consejito Pero bueno Anita Me dice que me sigue Desde mis principios Desde hace mucho Y Y dije Bueno Hoy quiero hacer Este Este blog Porque yo sé Que ustedes Me creen Me creen Porque Se dan cuenta Pues que no estoy Diciéndoles mentira ¿Verdad? Pero a lo que voy Es esto Que mi día De verdad Los miércoles Más Todos los días Son ocupados En entrenamiento Pero los miércoles Sí son De verdad Que extra Ocupados Porque Me levanto A las siete y media De la mañana Arreglo lo que viene Siendo mi recámara Mis cosas Después de ahí A las ocho Empiezo yo A postear ¿Verdad? A postear Lo que viene siendo Mi producto A postear Lo que viene siendo Este Mis promociones ¿No? De mi negocio A las ocho y media Empieza mi clase De ejercicio A las nueve y cuarenta Termina Hay veces que Prefiero mejor Hacerme mi malteada Mi proteína O mi cereal O lo que yo vaya A desayunar Porque a las Si termino a las nueve y cuarenta Solamente tengo Básicamente unos Quince minutos Para yo comer Hacer Comer Darle de comer A la perrita A sacarla Prepararle el café A mi mamá Ver si Lalito Va a desayunar Algo Les estoy contando Y ustedes Lo estuvieron viendo A las diez de la mañana Yo me siento De las diez de la mañana Los días miércoles No va a ser siempre Pero si es Es ahorita Este plan De noventa días En el cual Es una preparación Verdad Para todos nosotros Entonces es De las diez de la mañana A veces que termina A las tres de la tarde Hoy termino a las dos cuarenta Entonces son casi Prácticamente cuatro horas A veces un poco más De ahí pues ya Como vieron Me hice un huevito rápido Estrellado Comí Lo vieron Me eché un bañito Y bueno A seguirle ¿Por qué me resumo Y por qué quise hacer Un vlog en día miércoles? Para que se den cuenta Que no es Porque yo las deje Que no es porque Ya ya mi día a día Ya no se los haga No es eso chicas Yo quisiera Poder hacer Mucho Poder hacer más Más Tiempo Y más O sea Pero no puedo Pero lo que yo les doy Les doy de corazón Les entrego todo mi O sea Todo el tiempo que yo puedo De calidad A veces que no puedo Hay veces que realmente Como les digo No puedo O sea No puedo Vloguear todos los días Pero cuando yo lo hago Trato de De Como les digo De hacerlo con el mismo cariño De siempre ¿Para qué les voy a estar Vlogueando todos los días Estresada? Y Ahorita cambié Mis sábanas También Y vamos a A seguirle Porque les digo Los miércoles Es así Ahorita Son las Tres de la tarde Ya puse Remojar Ahorita les voy a enseñar Qué voy a hacer de comer Aquí ando Déjenme Nada más Ando doblando Ando acomodando la ropa Este Les decía Que Nada más Les voy a enseñar Qué voy a hacer de comer Ya preparé todo Ahorita se los muestro Con calma Y Los miércoles Abre otro zoom A nuestra líder La persona que me metió La lista Lupita Ahorita Todavía no estoy lista Porque tal vez te comenté Que Ok Perdón Me estaba entrando un mensajito Cuando me ven Que hago así Entonces Bueno Este Como les digo Tengo que Tengo que hacer Varias cositas Este Y los miércoles Después de ese zoom Temprano Que hacemos Hacemos otro Nuestra líder Hace otro Otro zoom Por la tarde Entonces Imagínense ¿Sí? Ando pues Apuradita Pero dije No Yo me abro Hoy hago el blog Con mis chicas Y este Y también por eso Lo quise hacer Para que ustedes Vayan viendo Ahora sí Que el El proceso De mi De mi día Miércoles Cómo es mi día Miércoles Este Lo bueno Que ya la ve Ya tenía ropa Por acá Tengo una sed Pero sed Hace rato Me puse a buscar Tenía un galón De agua Y que no Encontraba No encontraba Primero lo encontré Y luego No encontraba La tapa Ay no Y ya Hasta después Ay saben Que esta Está como Húmeda Ahorita La voy a atender Estas calcetitas Saben Que este Brasiercito Perdón Si andan Por ahí Unos caballeros Pero bueno Ustedes tienen A sus hermanas Su mamá Me encantó Este Este Brasier Lo encontré En target Porque les digo Porque muchas veces Yo anteriormente Iba a lo que era Victoria's Secret Ok Ya no he ido Pero De verdad Que en target Se encuentran Unas cosas Bien bonitas También hay otra Marca Que aquí Aire Aire No sé Aire Aire Les voy a dejar Por acá También Para mí Es mejor Para mí Ok En lo personal En brasier En ropa interior Me gusta más Esta marca Que está apareciendo Que lo que es Victoria's Secret Y en la target Cuando quieran Algo Como este Para andar Del día a día Y cómodas También lo encontré Ahí Y este También que me encantó Ahí lo encontré Y por un precio Muy razonable Y estos Que son de De ejercicio Los sport bra También ahí Yo los compro Casi la mayoría En target Y me han gustado Tanto Que Me han salido Muy buenos Solo es por si Quieren ir a darse Una vueltita De verdad O sea Nada más Les estoy diciendo Chicas Como es de que Este Y bueno Si Eso es lo que Vamos a hacer Ahorita Tengo una set Les digo Pero set 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 Mucha set Ahí está Esta está Esta está Esta apenas Parece que apenas Andaba yo con esta Pero si Fue ayer Pero si la puse En la ropa sucia Esta está limpia La que me quité Hace rato Fue la La sudadera Rosita Esa sudadera Rosita A veces la agarro Cuando Cuando Tengo Como los desocupados Me quito Me quito Todo lo que Es de arriba Y ya nada más Me dejo La sudadera Rosita Porque antes Lo que yo hacía Me dejaba Todo el tiempo En la ropa Porque yo sudo Mucho Le meto Como nos dicen ¿Verdad? Siempre cuando hagas Un ejercicio Métele Métele duro 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 Exagera No es que exageres Por exagerar Exagera Para ti Porque si tú exageras En tu ejercicio En tu caminata En todo De verdad Que si hay Una diferencia Créemelo De verdad Hay una diferencia En cuestión Que Exageras Y sudas Más Que más Más Y incrementas Ese músculo Cuando haces Tus cosas Exageradas De verdad Ay miren Aquí está Hay veces Que siento Que pierdo Estas calcetas Chiquitas Pero no Aquí está Y bueno Pues estoy muy contenta Cuando hago ejercicio Ya saben A mí me encanta Hacer ejercicio Porque Mi día Me lo pone Más Más activo Con más energía Y pues aquí Estamos Para darle Les cuento También Miren Que mi cabello Me ha crecido Me lo he cortado Ustedes saben Que yo me lo corto Me lo he estado Cortando mucho Por la cuestión Que le he sacado Todo lo feo Todas las chicas Que me siguen Desde hace tiempo Saben que yo me pinté El pelo De este color Anaranjado O amarillo Y bueno Y pues Me ha crecido Bastante No sé si alcancen A ver Pero si me ha crecido Me ha crecido Y este Y bueno Este Ahorita que vayamos Allá abajo Les voy a enseñar El suplemento Que me está Me fascina Lógico Con mi proteína Y bueno Estoy muy contenta Porque si estoy Estoy viendo Ese Ese cambio Ahora sí Chicas Hacer la comida Señor Hacer la comidona Y la luna Copuchome Muñeca Esa luna La vamos a dejar Un ratito ahí Pues vamos a hacer Las tortitas De papa Miren Ya aquí están Ya tenía yo Las papas servidas Ya las machaque Yo voy a usar Este queso Le vamos a poner Aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues así es como quedó Ya vamos a estar aventando Las papitas Por aquí Al chile Y ahorita ya lo apago Y ya está la comidita Gracias a Dios Ya nada más vamos a seguir Con lo siguiente Y vamos a apagar ya Porque ya está hirviendo mucho Nada más aquí vamos a pasar estas Ahí Y ahorita tapamos Y ya esperamos que venga El fila Para que coma Sus sagrados alimentos Ahorita ya le llamé a fila ¿Saben por qué? Porque No tengo No tengo Se me terminó el El salta La voy a meter Pues para que la dejé La voy a meter la salsa Saqué la salsa en la mañana Y no la metí La voy a meter Y no la voy a ocupar Tengo las Este Le hablé Le hablé porque me hace falta Mantequilla No me gusta que fila Pase a traer cosas Porque yo sé que viene Del trabajo Y eso Pero Lalito Ha estado bien ocupado Bien ocupado Y Pues yo me quedo Sin carro Realmente Este Pero bueno Ya lo mandé Le dije que por favor Me pasara a traer Mantequilla Ay perdón chicas Mantequilla Y ¿Qué otra cosa? Y tortillas Lo más importante Bueno y aquí Como les digo Ya mi barbacoa Bueno no es barbacoa En realidad Esto Como pueden ver Es este Lo que echa morro Pero yo lo voy a meter En mi olla Eh Ahorita ya le puse los ajos Le voy a poner salita Y orégano Ustedes saben que yo Desde hace un buen Yo respeto chicas Ustedes como hagan Su Sus cosas ¿Verdad? Yo hace muchos años Ya ahora sí que ya son años Pues Prácticamente Se ve que no pasa el tiempo Pero 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 sí O sea Ay Dios mío Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Este Se ve que no pasa el tiempo Y saben que Voy a hacer un arroz También No iba a hacer arroz Pero Es muy poquito Pero sí voy a hacer Porque voy a hacer Los camarones Y Lalito luego busca Como espagueti O un A un lado pues algo Entonces voy a hacer Un arrocito Que aquí en fila Apenas vienes Saliendo del trabajo Cosa que va a llegar Tarde Eh Denme un minutito Espérenme Déjenme ahorita Ay Tengo un sartén ¿Dónde ¿Dónde haré? ¿Dónde está el otro sartén? Ay señor Lo tengo sucio Por eso no me gusta Meter mis sartenes Abajo del lavadero Abajo del De la estufa En el horno Se me olvida Se me olvida y dije Ahorita me hace falta uno ¿Por qué? Ah ya sé ¿Por qué? Porque hice ¿Qué hice aquí Amiga? Anoche Ya me acordé Ya me acordé ¿Vieron? No me acordaba A veces se me olvida Hice anoche Este Unos visteces De filete Filete de milanesa Pues ¿Cómo la llaman ustedes? Unas milanesas de res Y estaba bien caliente El Mi sartén Y lo metí debajo Del Ahí en la estufa Pues en el horno Por eso no me gusta Porque se me olvida Y miren Y ahorita que dije Yo ahí voy a hacer El arroz Dije ¿Pero dónde está? Ay pues Ahí Y miren Ya Ya saben Que ustedes Las que Siempre han andado Conmigo En la cocina Saben que Para ahorita Que son las Cuatro y media Porque realmente Son cuatro Ya van a ser Las cinco Imagínense ustedes A las cinco De la tarde Y yo no tengo comida No amiga Bájate Es que si yo Como que Alguien tocó La puerta Pero son Como que Los vecinos Salgan Con una pala De nieve Ya saben Lo que yo le pongo Ok A mis carnes A todo tipo De carnes A todo 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 Ya sea Pollo A todo Le pongo El mismo condimento Hay veces Que si Para la costilla De puerco Diferente Que le pongo Otros condimentitos Pero lo que voy Es Ya no uso Polvos Tenor Suiza Goya Nada Nada Solamente uso Lo que viene Siendo El orégano Ok Uso El orégano En polvito Ya le metí Ya le encaje Por ahí Los ajos A la carne Así es como Yo le hago Con el cuchillo Le hago Unas abiertas Y le encajo Los ajos Así No sé Si alcanza A ver En la cámara Por ahí Y ya Así Y ahorita Le pongo Sal Mamita Lo malo Que no tengo Sal Rosita Ok Y Ya Yo ahorita Encargué al alito Sal Cuando fue Él Y me trajo De esta sal Lo cual Ustedes saben Que ya no uso Esta sal Blanca Pero pues Hay veces Que tiene uno Que Ahorita le hablé A fila Verdad Ya le encargué La sal Rosita Pero pues Esta carne Si ya tiene Que estar Aunque es Prácticamente Bien rápido Pero pues Esta sal También pues Tengo que usarla Y Y ya Es lo único Que le pongo La sal Esta Este Ay Déjenme Poner esto Por acá Esta es la olla Que voy a usar Ya muchas chicas La han visto Por aquí está Es la olla Que voy a usar Este La vamos a prender Por acá Ahorita les muestro Ahí está Y Me encanta Esta olla Porque de verdad Que es bien Práctica Y ya nada más Miren Aquí tiene Su hornilla Esta Su parriguita El agua Que realmente Pues no le pongo Mucha Porque la carne Ya saben ustedes Que Que suelta agua Ahorita meto La carne En la olla Y ya ahí Es donde le voy a poner Las hojas De laurel Que vienen siendo Estas Entonces Como la voy a guisar Con chile Pues ya no es necesario Que le ponga tanta agua Porque le voy a poner La salsa Y ya nada más Acomodo la hornillita Ahí Y voy poniendo Los pedacitos Ahorita la prendo Y en un ratito más Ya que se esté Más o menos Ahí cociendo Ya le pongo El chile Este Y aquí es donde Yo le Yo le aviento Bastantes hojas Como así Bastantes hojitas De laurel Para que agarre El olor Y el sabor Y le voy a poner También Lo que viene siendo Una Una cebolla Un pedazo Querida Un pedazo Un pedazo Un pedazo De cebolla Este Para que agarre El olor Y el sabor Como un cuarto De cebolla Y ya Eso es todo Así es como queda Para la preparación De la carne Y ya Y ya La llevamos Aquí Así Y como pueden ver Está en ceros Tapamos El botoncito Por aquí hay un botoncito Que tiene que estar así Que es close Y ya cuando está Ya nada más se le abre Para que salga el vapor Y bueno Aquí No vamos a poner arroz Vamos a hacer Este Mucho Yogur Meat Aquí La carnita Y ya le damos Ya aquí empieza el conteo Aquí está La temperatura Y ya va a estar bien rápido Si amiguita Me estoy comiendo Un pedazo De calabaza Ayer hice calabaza Calabaza en conserva Pero no con leche Bueno ahorita Nada más me la estoy comiendo Así Porque ya tengo hambre Ya esto me va a calmar Hasta que estén los camarones Para comer Y ya Quedó bien rica Mi calabaza ¿Qué comieron? Que yo comí Bien rico Miren 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 que puerca No Un accidente Es que hice los Si les enseñé al final Cómo quedaron los camarones Mil disculpas Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó que andaba Andaba blogueando Ya me los comí Que horror Ya me los comí Mi mamá Está aquí Hoy subió Siempre se queda abajo Pero hoy Se me olvidó Y este La luna anda haciendo sus travesuras Ahorita no se las puedo enseñar Lalito por acá Hola Hola Y fila Hola Hola Amigos y amigas de la República Mexicana Y todo el mundo ¿Cómo están? ¿Por qué ando yo? El bigote O me he quitado la barba Como no me habían visto sin barba Ya le corté su pelo ¿Qué tal? Es la primera vez ¿Cómo le quedó el pelo? Que me cortó el pelo Le corté su pelo Yo ya le corté el pelo Siempre que lo vea Y me rasuró con la maquinita Y yo me rasuré Pero me dejé el bigote Porque voy poco a poco rasurándolo No Pero le digo Que ya se lo quité Este Dice que no le gusta El bigote No me veo con bigote Ustedes dígan ¿Con bigote? No sin bigote Con mostache No sin mostache No sin más No sin más